Hola, bienvenidos a Especiate conmigo. Soy María y hoy voy a preparar una receta típica de la gastronomía india, pollo tandoori o tandoori chicken, que seguro que habéis visto en los restaurantes indios. Preparar esta receta en casa es muy sencillo, lo único que vamos a necesitar es una mezcla de especias que se llama tandoori masala, que hoy en día es muy fácil de encontrar, se vende en tiendas de alimentación india, en herbolarios e incluso está a la venta en grandes superficies. Una vez que tenemos la mezcla, tan solo hay que seguir los pasos que indico en el vídeo para disfrutar de esta delicia de plato. Si estás interesado en recetas para comer rico y sano, suscríbete a mi canal y activa la campanita, así nos veremos todos los domingos en una nueva receta. Y desde ya, muchísimas gracias por tu like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!